que guarde que siguiente pregunta corres ok siguiente camisa es para quien la encuentre en estos árboles me dicen que hay una por ahí escondida no es de correr es de buscar nada más una camisa que está escondida que está escondida y dame a ver quién le encuentra vamos a buscar una camisa que está escondida no solo en estos árboles están también simple en estos árboles están en estos de aquí quien la encontró nadie es que encuentre una camisa es suya yo encontré una ¿quién la encontró nadie? mira la niña la niña la encontró ¿quién la encontró? hay una niña ella está subiendo ella la bajó y bueno felicidades es para la persona para la primera persona que venga hasta acá y me muestra que es suscriptora de los juniors de los juniors ella se la ganó vaya vaya la siguiente camisa es para la mujer que se le quita la hija y la cancha nomás de la cancha nomás Ay, ya se la quitaron Ay, ya la quitaron Las dos le quitaron Hasta la de ella le van a quitar No hombre, que fácil saliste Alejandra Siguiente camisa Muy fácil A él le digan También pongo a uno de no correr Porque hay muchas personas de la tercera edad Eso no es de preguntas también, pues hija Sí, preguntas serias Pregunta serias Entonces, para la primera persona que me diga Cómo se llamaba el villano de la última novela que se publicó en series A ver... Cómo se llamaba el villano Cállese Cómo se llamaba el villano de la serie Nadie la vendió por dinero a su hija Nadie la vio, va Antonio Antonio Y cómo están dejando que se la gane toda ella Lleva tres camisas ya Tres camisas No las miran No las miran Tres camisas Vaya Ale está soplando No, no Sobre cómo estés No, yo soy suscriptora. Vaya, ¿quién murió en ese día? Daisy y... Zapfón. Ah, pues sí. Es que cuando alguien es suscriptor se nota. Sí, cabal, cabal. ¿Y quién mató la Daisy? Usted. No, pues no. ¿Quién mató la Daisy? Ah, usted. ¿Quién me cae mal a mí? ¿Quién me cae mal a mí? Él. Ah, vaya. Esa es su camisa, desgraciada. Esa es su camisa. Ah, mi camisa tiene mi nombre. Mejor. O sea, ¿cómo no tiene? No, 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 no. No tiene. No tiene. Lo que pasa es que... Vamos a ver. Pregunta, pues, para que participen todos. Pero pongan en la pila, no van a hacer que Dolores le esté ganando. Aproba en la pila. Vaya. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Suerte, la que estoy listo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Una mía. Suéltala. La primera que me diga sobre, esto es sobre el cocinando, del cocinando de Chambres. La primera persona que me diga sin soplar el nombre de la pareja actual de la Alejandra. ¿Por qué trae esos recuerdos? No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué traes esos recuerdos, don Julio? Pero, ¿quién a compartir? Vea. Y otra cubra. ¿Por qué traes esos recuerdos, don Julio? Pues, sí, es que, es que, es que tienen que ver los que nadie. Como no se con pareja, no. Vaya. La primera me gana. La chamuca. ¡Vaya, coma una mía! Vaya. Siguiente camisa, talla M. en el mundo el primero que me diga el primero que me diga cómo se llama el novio que se fue a conseguir la alejandra en los juniors aguas de malas sí no 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 este la quitó esta bicha mirada de que otra 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 y hay más todavía si tenemos todo ya entonces hay vaya siguiente camisa ajá vamos a ver otra algo difícil sin soplar sin soplar a dígalo hola ok la siguiente el segundo nombre sin soplar no digan sólo le voy a decir que tiene coincide con un integrante de la plaga es el mismo nombre que un integrante de la plaga no 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 tiene nombre de una integrante no tampoco alexandra quiero abrir la boca yo me lo sé pero me supe quien 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 a todos y por qué no dijo nada Yo ya no sabía que se llamaba Entonces la vamos a poner a usted la pregunta ¿Cuál es el nombre? Espérenme, espérenme, espérenme ¿Cuál sería entonces el nombre de Emily? ¿El nombre completo? No le diga ¿El nombre completo de Emily? Emily y Johanna Ajá Viera Ajá, vaya, vaya ¿Qué pasa? No, 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 no ¡Cállate! 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 Vaya, la Mayodi quiere que hagamos una pregunta de ella Es una talla L ¿Qué me dice el año que nació la Emily con la fecha completa? O sea, día, mes y año Hagan la cuenta, va a cumplir 18 ¿Qué es tu pregunta? Vaya para los matemáticos Tengo 16 ahorita Va a cumplir 18, solo tienen que adivinar el año 17 Tengo 16 ahorita Voy a cumplir 17 La Emily, la Emily Digo, la Nayeli La Nayeli La Nayeli Vaya, vaya Entonces Espere, 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 espere Espere, espere Vaya, entonces la voy a repetir ¿Quién me dice la fecha de nacimiento de la Nayeli? ¿Va a cumplir 18 años este año? ¡2004! 29 de octubre del 2004 29 de octubre del 2004 ¡Sí! 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 Siguiente reto Es para el primero que venga hasta acá Con una soda pero fresa Y me la di a mi ¡Sí! Y me la di a mi ¡Ah no! ¡Me andamos aquí abajo que se andó! ¡Ajá! Una soda de soda fresa una sola de lata fresa va a llegar la de rosa ah 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 ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ya ganó ah ah dije lata no digo lata como dije una sola de fresa una sola una sola una sola una sola una sola espere que ahora vas a traer por ahí espere una sola Ay Dios no la trajeron, mire bien. No, pero él ya ganó. Ella, la de rojo ya ganó. El de blanco y el de rojo. Ajá, la de rojo ya ganó. Entonces podemos quedar esperando. Sí, sí. Vaya. Vamos a esperar a ver si le trae. No la trae. Pero alguien que no haya ganado. Nadie la va a traer. No, 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 no. La basura es su lugar. Ajá, sí. Ajá, ajá. No, mamá, ya la traen, ve. Voy a ganarte. Sí, ya la tengo. O la podré echarle a alguien más que no haya ganado. Bye. Bye, ajá. Y esta que no la mala. Ey, no, espera. Gracias. Vaya, gracias. Abre la puerta. Vaya, espere, espere. Vaya. Siguiente reto. Quiero ser una. Siguiente reto. Talla 14. Para muchachas así como ella. Y él, y ella, y ella, y así. Muchachas delgadas. Y es para la primera muchacha, chica o niño, que vaya a quitar una pelota de básquetbol y hacerse una de tres puntos. Uy. Me cayó. Vamos, ya está, ya está. Tres puntos, tres puntos, tres puntos. Tiene que soltarla. Tiene que soltarla. Tiene que soltarla. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Papi. De afuera, de afuera, de afuera, tres puntos ahí. Ahí, ahí, ahí. No la hace. No la hace. Más cerca. Más cerca. Es que tiene tres puntos. No llega. De la cruz mejor, cama, porque ahí no va a hacer llegar. Tiro libre, pues, tiro libre. Tiro libre de la raya esa, de ahí. De la raya esa. Uy. Tiro libre de la raya esa, de ahí, 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 ahí mira que trae aquí, yo no quiero pero una camisa allá por favor tres, ah no, van dos pero el niño de robo es un hitor no, no me tiraron nada, es un hitor ay 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 lleva gotas de deslizados si, si puede ay ay es que no está jugando pero lo hago tres llevo el de rojo tres llevo el de rojo tres 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 llevo el de rojo tres llevo el de rojo vaya pues mira que era man y que le trajo alguien por ahí pero como no estaba ponido porque no me dan a mi nada yo, yo denme, yo le ayudo pero dale ahí no, dele, dele, dele usted no quiere pues es que está nacido que no quiere así es así es